Venga, fijaros. Podéis explicar con esto, si queréis, con el póster un momento, pero empezar ya. Vamos a empezar. Empezar ya, pero si queréis explicar algo del póster... Hay de todo. Hay de todo. El grupo E, el grupo 2, que cuando pueda vaya viendo un poco el material que hay. Y después el grupo 3 y tal. Venga. Está, ¿no? No hay problema. Venga, explicar rápidamente y empezar. Pero hay más de diamante. Pero no hay más hueco. Ponte ahí. Sobra de no sobra algo, ¿no? Sí, voy aquí también. Vale. Vale. Lo voy a ir explicando. Nos vamos a situar todos en el círculo exterior. Por el exterior del círculo. Y vamos a dar cuenta en sentido contrario a la bruja del reloj. ¿Vale? Nosotros vamos a levantarlo. Y vosotros sí queréis también. También la cantidad. Son cantiones muy populares. En cuanto mi compañera Laura toque el silbato, es cuando iré para que tenéis que parar. Y hacer el desplazamiento que será uno que es diferente en cada ronda. Y os tendréis que colocar en el aro lo más rápido posible. Antes de un compañero. En la primera ronda no va a haber eliminado. Pero en la siguiente yacidad, y esto ya lo tiene la misma compañera. Nos tenemos que sentar todos mirando hacia el desplazamiento. Que no vale. Se mira así directamente. Y le hace falta de mirar hacia el parte. Tenemos que mirar para la izquierda. ¿Vale? Y vamos a ir andando. Vamos a ir andando. Imposible que se quede así. Vale, ahora sí habrá eliminado. Así que tenéis que más apetado. Ahora vamos a estar dando y vamos a entrar bastante. ¡No! 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 ¡Aguapa nace! ¡No! Bien! Natomiast... ¡Pостolaka nace! ¡Gracias! 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 ¡Vale, volvimos todos muy vuestros para nosotros! Aterear el segundo grupo. Preparadlo rápido. Viní. Ahí mira el material, ¿qué querías?